Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video por el canal Esta vez vamos a jugar unas partidas de Skywars Vamos a jugar Bueno chicos, este... Ya estoy aquí en Minecraft Muy bien, vamos a jugar Como ven mis skins de Sonic Y vamos a jugar unas partidas Bueno chicos, vamos a jugar Esta vez Vamos a tratar de sobrevivir Lo más que podamos Aquí estoy con mi texture pack Bueno chicos, suscríbanse al canal Recuerden que siempre subo nuevos videos Este fue un pedido de mi amigo Jocho de Manga y Meronce Igual se suscribanse a su canal Saludos para... Santiago De Epic MR Nemesis No, digo Mister Nemesis Para Ian Para Justin Para quien más Para quien más Para mi amigo Bonnie Gamer Que apenas Que apenas Inicio su canal Ya sabes Si quieres que te salude En mi... Ah, no me mataron Si quieres que te salude En mi próximo video Solo ponlo en los comentarios Ah, me mataron Solo ponlo en los comentarios Y te saludaré En el otro video Automáticamente Ah, bueno chicos En... En tres días Que va a ser la fiesta De mi primo Pues Voy a hacer un gameplay Con mi primo Bueno, con mi primo Isaac Que en su canal Bueno, que se llama Epsilon Búsquenlo en Youtube Sube muy buenos videos Y bueno Pues vamos a hacer esto A ver Perfecto, perfecto Todo, todo Todo Bien, bien, bien Bueno chicos Como ven Allá abajo Ahí estoy grabando Con recordable Que es la aplicación Que yo uso Ya que Me va bien En Minecraft Así Ah Yo puedo utilizar Movism Pero es que Necesita motor Y todo eso Por eso Ahorita no la voy a utilizar Pero voy a hacer Lo posible Para utilizarla En otros videos A ver Flechas Perfecto Bueno chicos Eh Si ustedes quieren Que suba Un poco más De Skyward Porque esto Me lo pidió Hotchunan Que me dé 11 Les pongo En los comentarios Vamos a pillar este Adiós Adiós A ver Le quiero dar Le di Bien, 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 bien Perfecto Vamos a darle Vamos a darle Es que se esconde La niña Tiene que salir Algún día Ah, no le dé Buena Ya me aburrió Vamos a darle A este de acá A ver si le damos Eh Por favor Que le demos Quiero tener Un poquito de buena No le damos Vamos, vamos Vamos No Ay No sé Tengo mucho lag Este fue el que me mató Adiós Bueno chicos Este Vamos a echarnos Otras partiditas Vamos allá A ver Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, bueno Este Hotchunan Gameron Se me pidió que se hubiera Los ojos de alambre Sky Igual Desde ahora Lo estoy pensando Bueno, ya hice Los ojos de alambre Igual voy a hacer Un trolleo Un trolleo muy épico Que le voy a decir Un esplingo Si hacemos un trolleo O unas partidas De Sky Wars Para que sea Mi primer trolleo Igual Voy a hacer trolleos Y varias cosas En mi canal Para que no juega Lo mismo Cada día Igual si quieres Que te haga una Interes Solo pongo en los comentarios Igual Este No No puedo Puedo Igual me puedes agregar En el Bueno, igual me puedes Mandar una solicitud En Facebook Me llamo Aymar Para que sepas Suscríbete a mi canal No olvides Darle like Bueno, ya Vamos a continuar Con esto A ver Bueno, chicos Con A ver si me va bien En Minecraft Aunque la primera Antes Mi intento De grabar Minecraft Salió Muy feil Vamos a continuar A ver A ver A ver A ver A ver A ver No Estoy bien tonto Pero Es que no puedo Ganar ni una partida A ver Vamos a continuar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Por fa Quiero Continuar Un poquito A ver A ver Chicos Ahorita Este Tengo la skin De Sonic De Sonic No sé No sé No sé No sé Antes Bueno Igual tengo la de Foxy Bueno Ya Vamos a jugar La de Foxy No agarró bien Esta cosa Porque La otra vez Me sale todo Feil Ya De acuerdo De esto De todos lados Bueno Ahorita Se está cargando Mi tablet Al 22% Y Ah ¿Por qué disparo? Ah Dios Y me pegó A por ti Estoy bien feil Bueno Vamos a continuar Vamos a ver Que tenemos ¿Qué es esto? Bueno Ahorita Es grabada No nos va a funcionar Bueno Bueno A ver Un estado de oro Perfecto Bueno Vamos a ponernos esto La verdad No voy a agarrarlo Dejo Porque siento Que alguien Va a venir A la isla Y me va A mandar Y me va A mandar A la caca Mejor Sigo con El camino De Faestro Bueno Bueno Igual Chicos Este Un estado de vacaciones Madero ya Este Chicos ¿Cuál? Me salí por accidente ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ay Me salí por accidente Me salí por accidente A ver Agarra Please Por favor Agarra Por favor Please Vamos Agarra Agarra un poquito Por favor Por favor Agarra un poquito Ah bueno Eso fue todo Por ahora Suscribidense Al canal Este fue Pues Lo primero Que pude hacer De Skyward Bueno Chicos Suscribanse Al canal No olviden De darle Like Bueno Este Quiero poner Y Nos vemos Yo Desafiaré Los mister Y Y Y Gracias.